y al resto de sus compañeros, que trabajan con él, que es Marcel. Lo fui ahora a un espectáculo maravilloso, totalmente recomendable. Si te lo perdiste, embromate, pero va a volver seguramente... Bueno, explotado, todas las funciones agotadas. Espectacular. No, tremendo shock. Gran trabajo el de Monte Longo, grande, grande, genio. Bienvenido, Bomboncito. Felicitaciones. Muchas gracias, Maxi, por tus palabras. Por favor. No las merezco. Bueno, no las merezco. Ay, no, sí, Monte, acepte, acepte. Eso es mucho más. Bueno, no las merezco. Igual que tú me hayas alabado, no quiere decir que yo no... Che, ¿qué pasó con Coco? ¿Lo cerruchaste bien, eh, Maxi? No. Pensá que eran amigos y todo. Está en un rodaje. Hasta el clima le hizo vos. ¿Qué pasó ahí? A mí me piden, Monte. Si el día de mañana usted no puede venir, yo puedo trasladar tranquilamente lo que usted. Tienen el mismo gusto por las camisas, ¿no? Sí, sí, sí. Es que somos tendencia. Tendencia. Sí, intendencia. Para decirte... A ver. En la vida hay amores que nunca puede olvidarse. Imborables momentos que siempre guardan el corazón. Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado las locas buscando nuevas ansiedad. ¡Ah, ya lo sabes! Otros brazos extraños. Otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos que inolvidablemente vivirán en mí. ¡Bravo! 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 Cuando se grita en la cancha y ya está. O algún Twitter. O en las redes. Nada más. Ir a la casa no. Ir a la casa no. Ir a la casa no. Hay límites, ¿no? Hay límites. Hay código, muchachos. Bueno, hoy empieza la transición. ¿Eh? Ahora no más. Ahora no más. En unos minutos. Ya está llegando Cuquito. A las 10 de la mañana. ¿A dónde es que van? A la Torre Ejecutiva. A la Torre Ejecutiva. Hay tres móviles de Telemundo ahora. Tres móviles de Telemundo. Si ahora ustedes ven que cortan a Montelongo, el sector este es porque vamos ahí directamente. Tenemos que saber la información. Que yo voy a protestar porque no sé qué tiene de más importante Cuquito que yo. Bueno. Este... Bueno, comienza la transición. ¿Saben quién va a ir a la reunión? ¿Quién va? Van a ir el Cuquito, por supuesto, con Argimon, Delgado, Ferrés y Arbeleche. Bien. Exacto. Y a mí no me convocan que voy a ser ministro. Acá lo que falta es trampa. No. Tramparencia. Ah. Bueno, este... Ahora van a tener que tratarse con respeto porque viste que Vázquez y Cuquito se han dado palo, ¿no? No, pero hay buena relación. La verdad que ahora que lo eligieron voy a tener que tratarlo con respeto, presidente Pompita. Perdón. No. La calle. No se preocupe, presidente. Pongámonos a trabajar. ¿Con qué empezamos hoy? Ah. Pensé que la agenda la iba a traer a usted. Siempre dice que no tengo agenda. Viste que siempre dice que no tiene agenda. Bueno, se van a... Viste que Cuquito va a vivir en Suárez. No como Mujica ni Vázquez que se quedaron en sus casas. Sí, sí. Se va a ir a Suárez. Así que vamos a ser vecinos. Luis. Eh... Loli. Loli. Cualquier cosa que quieras ir a tomar mate con Marta. Pues yo vivo en la zona. Una tacita de azúcar. Una tacita de azúcar. Lo que sea. Eh... Golpea tranquila. Incluso si me das una mano, vos que sos paisajista, arreglar el living que está medio desordenado. No. No, pero es... No. Si les ponés algún tapiz chino de esos... No, no se aproveche. No, no se aproveche. ¿Y qué voy a agarroñar? Sea buen vecino, sí. Me pide muy bien, pero... Buen vecino. ¿Tienes un jardín o algo para poder arreglar? Ah, yo sí, sí. Tengo jardín. Tengo jardín. Tengo la piscina. Tengo todo yo, papá. Si Loli, si me das una mano ahí, ordenar las cosas. Porque paisajista hacen todo eso. Ajá. ¿Qué hace el paisajista? Y besos. Por eso. Los jardines. Más bien. Y arreglan todo. Bueno. Hay casi 500 cargos políticos y de confianza para distribuir ahora con la coalición multicolor. Qué lindo, por Dios. Ay, pajarito. Luisito, acordate que te apoyé de primera yo, Luisito. No, me subí al carro ahora. Yo te apoyé desde que hacías la bandera, Luisito. Que no te daba bola nadie. Los que estuvimos siempre, Luis. Los que estuvimos siempre. Siempre, siempre, siempre. No ahora que estás en la cresta de la ola. Y no porque seas surfista que estás en la cresta de la ola. Escuchame, Luis. Cualquier ministerio sirve. Cualquier ministerio sirve. Luis, si le vas a dar algo a Novik y a Miere que te aportaron 120 votos, ¿por qué a mí no? No sé, un ministerio de vivienda, un ganadería, un deporte si no hay que hacer deporte, un trabajo si no hay que trabajar. ¿En cuál se ve más firme usted? ¿Yo firme? Ministerio. ¿Por qué? ¿Eh? Relaciones Exteriores. Bien. Ah, muy bien. Maneja idiomas. Carpa, voy para allá. Soy bilingüe yo. Ah. ¿Y embajador? ¿Le gustaría estar embajador en algún lado? También. ¿En qué país le gustaría estar embajador? ¿En qué país le gustaría ir? ¿En países limitróferos? No. No. Prefiero... Prefiero Massachusetts, ese país este... Para Estados Unidos. ¿No es un país? Lo veo bien a usted, eh. Y sí, yo... ¿Sabes qué? Con chofer, chofer. Ay, qué lindo tener chofer, ¿no? Y levantarte así, levantarte así y le decís, ¿está el jugo de naranja pronto? ¡Ah! ¿Los chobicos? No, el chofer no me hace jugo de naranja, me lo hace el otro, el Perkins, Perkins. El mayordomo. No, yo los tendría vestidos a todos de mayordomo ahí, 10, 12. No, no puede ser así. Lo levanto y ya que vengan conmigo, así un seco. ¡Ah! Le digo, vamos, vamos, jugo de naranja. Le digo, vamos, a mover el traste, vamos, le digo. ¡No! Este... A ver, a usted le digo, Perkins, se va para allá. Voy con el deshavillé. Ay, pero ¿cómo va a ser así? Es una asquerosidad, eso. Ah, ¿no? Le digo, vamos, vamos, jugo de naranja, le digo. ¡Eh! Vamos, vamos, ¿qué dice? Andá a comprar los bizcochos, dale, córrele, le digo. No. Andá a comprar los bizcochos, le digo. Y con manteca todo. Andá a comprar los bizcochos. Continental, le digo, eh. Mirá que lo quiero continental, eh. Quiero huevos revueltos, eh. Quiero huevos revueltos y chorizo de mañana. Que no como nunca, pero ahora soy el presidente. ¿Eh? Y el chofer dando vuelta manzana, por si quiero salir. No, pero no. Dale, 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 dale. Va, 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 le digo, va. Bien ahí. Me tiende la cama, le digo, eh. Yo no me voy a atender la cama, le digo. Marta, que lo atiendan ellos, eh. Y ahí te tienden la cama. Montes, si desayunan todos los días chorizo y huevo revuelto, no llegan. Ya, a los cinco años no llegan. Pero en Estados Unidos, lo hacen así, Chiquilina. Bueno. Es porque no has podido viajar. Pero nosotros que hemos recorrido el mundo, en Estados Unidos es así. Vos te levantás y te dan huevo, huevo, huevo. Con tocino. Che, con bacon, chicos. Bacon. En serio. Te digo porque yo estuve en Buenos Aires. No creo que lo manden. Ahora, Montes, si estuviera rodeado de tanta gente, no tendría intimidad. ¿Me explico? No sería. No. Pero en un momento cierro la puerta. Ah. Y le digo a Marta, entra al cuarto. Bueno. Ah. Bueno. ¿Quién queda? Les hago una pregunta. ¿A dónde? Va a ser el presidente electo de la calle Pou. Sí. Si un día no está la calle Pou, porque viaja, porque... Etcétera. ¿Quién queda? Argimon. Argimon, que es la vicepresidenta. Sí. Si Argimon no está, queda Delgado. Pero Álvaro Delgado, como va a ser secretario de presidencia, no está. Ni quién queda. Es decir que si no llega a estar Luis ni Argimon, la que queda de presidenta es Graciela Bianchi. ¿Perdón? Perdón. Perdón. Eso va a decir si no le votan alguna ley en el Parlamento. Perdón. Perdón. Aunque mejor que la Bianchi no vaya al Parlamento porque le da sueño al Parlamento. ¿Viste? Que se duerme. Este... Es una broma. Es fuerte. Es una broma. Está... Está llegando la calle Pou a la Torre Ejecutiva. Está llegando el presidente electo a la Torre Ejecutiva. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a cortar por un presidente. Sí. A ver. Ahí está. Vamos a escuchar. Vamos. Ahí está.